Hola, hola, hola Hola, hola 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se puso un poco violento esto? Pero... ¡Ahorita! A ver... Miren... Ahorita sí está poniendo ruga A ver que se venga uno ¡Que se venga uno! Creo que tendré que hacer algo de un antiguo luchador muerto ¡Oh! Bueno... ¡Uno! ¡Ahorita sí está poniendo! ¡Hora! ¡Un aplauso por favor! ¡Horita sí está poniendo! ¡Esta! ¡Nos de un antiguo luchador muerto! ¡Oh, sí, ya, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 En la próxima lectura vamos a tener la pasarela del cosplay.